¡Aplausos! 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 Quiero despertar, cuidar a sus sueños y soñar Hoy van a brillar, los cielos que me han visto padecer Quiero que soñar, los besos que me has dado por amor Puedes alcanzar, para poner mi propio corazón Ya quedarme solo, 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 solo Dejando que se pierda por el olvido Váil de mí, que es la marina de tu mundo Hoy de mi pecho este dolor Ay, de mí esta última noche Quiero ya sufrir por este amor Hoy de mi pecho este dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!